¿Qué misterio es el tuyo para que las mujeres se lo disputen a usted en esa forma? No sé, no sé. ¿Cómo ve? Porque usted ni es bonito, ni es elegante, ni nada que lo parezca. No, 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 pero vaya, es que soy reumático. Ah, no me digas reumático. Ah, que digo cositas de... Que soy romántico. Romántico, yo también. No señor, romántico. Romántico y sentimental que soy, ¿oíste? Ajá. Y un verso recitado a tiempo hace más estrago que una bomba atómica. Ajá. Entonces, el asunto de las damas aquí presente. Ah, una poesía después del octavio trago y ya tú sabes, y gafas muertas en la pradera de la vida. Póngame un ejemplo, recísteme algo. Fíjate, fíjate suave. Sí, ¿qué va a ser? Dice, si Dios un día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos por tal blasfemia, tus lindos ojos, Dios arrancase para que el mundo con la alborrada de sus púpidas no se alumbrase, aunque quisiera, Dios no pudiera tender la sombra sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu mirada. ¡Aaah! ¿Qué le pasó? ¡Venga, qué le pasó! ¡Aaah! ¿Qué le pasó? ¡Ay, señor juez! Esa misma poesía me repitó la entrada del cine. ¡Ay, me ericé como una gallina! ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues a mí me tumbó con una cuarteta. ¡Se lo creo! ¿Verdad que se siente el efecto? ¿Sí? ¿Te pasó algo? No, no, a mí no me puso nada. Nada me ha pasado. Está bien.